¡Opa! ¡Ole, López Carlos! ¡Mi nubia! ¡Eso es para fin! ¡Ole, López! ¡Eso es para fin! ¡Eso es para fin! ¡Ole! ¡Eso es para fin! Amén com' tu cintura se lo llego Cuando vas a ver el bien-de-sier Cuando vas a gozar con el fuego Tuve que no vio tu habitación Y a mi niñez Y a mi niñez ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vale todo! ¡Vale todo! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Ajunté con la muerte! ¡Ajunté con la muerte! ¡Ajunté! ¡Ajunté con la muerte!